¡Familia Galvez! Seis meses comiendo mamut al chilindrón. Eso no es verdad, abuela. No, también lo comíamos rebozado. ¡Hombre, los desaparecidos! A ver, ¿dónde está la cena? La cena. La cena, la cena, la cena, la cena. Vamos a cantar. A ver, vamos a cantar. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Muy bien, muy bien. ¿Dónde está la cena? Venga, va. Noche de paz, noche de amor. José Mari, vale, vale, que sí, que muy bien, pero que te estoy diciendo que ¿dónde está la cena? Campana sobre campana y sobre campana... ¡Oye, vale! ¿Se puede saber a qué viene todo esto? ¿A qué viene el qué? ¿Eso de estar todo el rato cantando villancicos? Hombre, porque es Navidad para Jesús, por eso cantamos villanzajos. ¿Villancicos? Eso. Bueno, que me da igual, muy bien, pero que ¿dónde está la cena? Pero, pero ¿cómo podéis pensar en cenar en un día como hoy, en Navidad, que conmemoramos la muerte de tanta gente valiente? ¿Cómo? Hombre, que bien habrá que recordar a todos aquellos que murieron en estos días tan horribles. Pero ¿vosotros sabéis lo que se celebra en Navidad? Pero, pero ¿cómo no vamos a saber lo que se celebra en Navidad? A ver, ¿el qué se celebra? Bueno, esto es increíble. Anda Javier, explícale lo que se celebra en Navidad. Pues papá me ha explicado que lo que se celebra es que los franceses nos atacaron. Pero la gente se levantó en armas y fue todo muy bonito. La puerta de Carmen quedó hecho una mierda, pero fue todo muy bonito. Y eso es lo que celebramos en Navidad. ¡Oh! Pero ¿qué estáis diciendo si eso es la Guerra de la Independencia? Pero ¿cómo podéis confundir la Guerra de la Independencia con la Navidad? Bueno, tampoco es tan raro, ¿no? Al fin y al cabo en Navidad también moriría alguien. No, no muere nadie en Navidad. ¿Cómo que no? Aunque sea de viejo, alguien moriría. Bueno, que me da igual. Que yo lo que quiero es la cena. ¿Dónde está la cena? Los langostinos, el champán, ¿dónde estáis? Que al final voy a hacer el kilo a buscar yo. No, María Jesús, espera. Tengo que decirte que Javier está terriblemente enfermo. ¿Qué? Javier, ¿pero qué te pasa? ¿Estás bien, cariño? No lo sé, papá, estoy bien. Estás terriblemente enfermo. ¡Dios mío, Javier! ¡Javier! Que no, que no, que no, que no. Que no le pasa nada, que no le pasa nada. Te ponía un ejemplo para que veras lo que es importante en esta vida, de verdad. ¿Qué es lo más importante? ¿Un langostino o tu hijo? ¿Pero este hombre es idiota o qué? Que sí, que sí. ¿Pero qué es más importante? ¿Un langostino o tu hijo? ¿Mamá? A ver, obviamente eres más importante tú. Pero ahora que sé que no estás enfermo, vamos a cenar, ¿no? ¿Pero qué cenar? Pesada con cenar. Vamos a cantar. ¡Oh, Blanca, Navidad, sueños! ¡Pero bueno, pero qué tostón con los villancicos! ¡Y con la miel en tu heredor! ¿Qué hora es? Las once y cuarto. Parece que va funcionando el plan. ¿Tú crees que se olvidarán de cenar? ¡Josemari, la cena! Blanca es mi quimera y es mensajera de paz.